Está con nosotros el doctor Tato Vázquez Lima, presidente de la Sociedad Española de Medicina, Urgencias y Emergencias. Buenas noches doctor. Millones de españoles que recibieron una primera dosis de AstraZeneca van a tener que escoger para el segundo pinchazo entre la misma vacuna o la de Pfizer. En su opinión, ¿qué es lo más conveniente? Buenas noches, un placer saludarle. Nuestra sociedad científica ya lo manifestó con otras sociedades científicas y lo que dijimos básicamente es seguir las recomendaciones de la Agencia Europea del Medicamento, que también avala la Organización Mundial de la Salud, que es lo que establece la ficha técnica del propio producto. Nosotros recomendamos que la segunda dosis sea con AstraZeneca. Pero lo más importante sin duda es vacunarse. Esto es la luz de esperanza para salir de esta situación que tenemos. Desde luego los datos así lo avalan. La vacunación ha reducido en un 80% las muertes, en un 50% los ingresos y en un 40% la ocupación de las UCIs y eso está favoreciendo también la relajación de las medidas contra el virus en casi todas las comunidades. ¿Cree usted que vamos demasiado deprisa en la desescalada, que deberíamos ir con más cuidado o el ritmo avanzamos adecuadamente? La vacunación es la luz al final del túnel. Esto es incuestionable y esto ya lo hemos visto en otros países, en Israel o en Gran Bretaña. Los servicios de urgencias y emergencias hemos vivido muy intensamente la pandemia. Permítame que prefiera ser prudente en el proceso de desescalada y haría un llamamiento sobre todo a intentar evitar los interiores y garantizar una adecuada ventilación. Prudencia, nos queda poco tiempo para conseguir salir definitivamente de esta pandemia. Yo recomendaría prudencia. Desde la Sociedad Española de Medicina de Urgencias han puesto en marcha la campaña Tu Seguridad, Nuestra Especialidad. ¿Cuál es su objetivo? Pues mire, si le digo una cuestión, le sorprenderá. En España no existe una especialidad de urgencias y emergencias. Es una especialidad que existe en toda Europa y en la práctica totalidad de los países de América y en más de 100 países del mundo. Es una realidad palpable y que además es una recomendación también expresa a la Organización Mundial de la Salud y también de los defensores del pueblo en España. Lo que pedimos es básicamente una formación homogénea, estructurada y uniforme para los profesionales que trabajan en urgencias y emergencias. Pero el fin último de la campaña va dirigido a la población. Cuando usted tiene un problema serio que puede condicionar su vida, su mortalidad, lo que nosotros llamamos la hora de oro debe ser atendida por un profesional competente, perfectamente formado en base a estándares europeos. Y eso es lo que queremos, tener profesionales en un futuro perfectamente formados. Queremos el mejor futuro para nuestros servicios de urgencias y para nuestra población. Desde luego ese futuro es el que más nos conviene a todos. Muchísimas gracias por atendernos, doctor Vázquez Lima. Buenas noches. Muchas gracias a ustedes y un placer atenderles.